Porsche Panamera 4S Maniobra de esquiva Con el Porsche Panamera 4S hemos superado correctamente la maniobra de esquiva a una velocidad máxima de 78 km por hora. Es una velocidad elevada dada las dimensiones y la masa de este vehículo. Esta unidad de Panamera 4S tiene un eje trasero direccional y una suspensión neumática de dureza variable. En toda la maniobra transmitió sensación de agilidad y estabilidad. La dirección era rápida y los movimientos de la carrocería estuvieron bien controlados por la suspensión. Las ayudas electrónicas actuaron de forma efectiva y sin entorpecer la conducción. A 79 km por hora no fuimos capaces de superar la prueba, aunque en algunos intentos que hicimos estuvimos cerca de ello. Bien por la forma de colocar el coche para abordar el primer cambio de dirección o bien por el subviraje, siempre tirábamos algún cono. Slalom Como en la maniobra de esquiva, el Panamera transmite sensación de agilidad. Llegado a cierto nivel de velocidad y de brusquedad con el volante, las ayudas electrónicas intervienen. Y aunque pueden cortar ligeramente la fluidez del movimiento, no impiden que el conductor pueda dirigir el coche hacia donde marca con el volante. Gracias. 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 Gracias.